Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a una nueva edición de Polifónico, este programa que busca pues dar a conocer nuevos proyectos musicales, sobre todo de la escena local y nacional, para que tengan mayor difusión y obviamente ustedes puedan tener una nueva opción para escuchar. Mi nombre es José Manuel Cadena y saludamos a toda la gente que nos hace favor de sintonizarnos a través del canal 15.1 de la televisión abierta, esto en el estado de Morelos y también en los servicios de paga como lo es Easy, en el canal 15 y si gustan vernos en HD es el 715 y en Total Play el canal número 10. Tenemos un proyecto morelense proveniente de la capital de Cuernavaca que hace música electrónica, electropop y también juega con distintos ritmos. ¿Quieren saber quién es? No se despeguen porque ya comenzamos con Polifónico. Cuando las voces se mueven independientemente unas a otras, transitan por todas las posibilidades sonoras a través de la música. Polifónico. Una manifestación artística a través de la música. Pues ahora sí entramos de lleno a este programa Polifónico que como lo mencionamos al principio, buscamos impulsar nuevos proyectos, nuevos talentos de la escena local y nacional. Así que pues vamos la bienvenida a un par de jóvenes, Misael y Cris, por favor pasen al estudio, un aplauso. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Hola. Hola. ¿Qué tal? Misael, siéntense por favor, están en su casa. Platíquenme qué es Anaglyph. Bueno, Anaglyph es un proyecto musical que surge en el año 2018 aquí en Cuernavaca. Es un género más como sin pop, pero no tan pop. Este, Misael se sabe mejor la historia de Anaglyph. Misael, bienvenido. Gracias, gracias. Este, pues sí, tocamos música electrónica, este, y pues ya tenemos dos añitos empezando a hacer circuitería en Morelos principalmente y pues también estamos obviamente en el proceso de empezar a liberar todas nuestras canciones, ¿no? Tenemos material en redes sociales, pero todavía no es tan así como las canciones en Spotify. y todo eso, entonces vamos a empezar prácticamente estos meses ya a empezar a liberar ese material. Ahora, ¿en qué momento deciden unir fuerzas? ¿En qué momento se dieron cuenta que pues cada quien tenía su propio talento y dijimos juntos podemos hacerlo? Uf, pues básicamente encontramos que nuestras voces podían armonizar, o sea, tratamos como de hacer ciertos juegos a la hora de cantar y pues resultó que los dos teníamos como un background medio similar, este, a los dos nos interesaba un poco cantar en inglés, ¿no? Chris vivió algún tiempo también en Estados Unidos, entonces de repente esa era como una dificultad, ¿no? Encontrar también a alguien que no hablara tan spanglish, ¿no? Entonces cuando vimos que se podía, pues lo intentamos y nos aquí. Bueno, y siendo tan jóvenes, ¿qué reto ha implicado hacer música en estos tiempos? Que se presta mucho para la tecnología, sacar una secuencia en un teléfono, hay aplicaciones que te arreglan la voz, ¿no? Pero sí significa un reto la creatividad, la composición, ¿qué tan fácil y qué tan difícil es hacer música en estos momentos para ustedes? Bueno, bueno, Misael y yo, como muchas personas, hemos pasado por momentos muy difíciles, entonces muchas veces estos mismos momentos en pláticas que hemos tenido y demás dan ideas, entonces con estas ideas que hemos tenido hemos desarrollado diferentes conceptos para crear las canciones, pero todo es en base a experiencias que hemos vivido o a cosas que nos gustaría que sucedieran. Sí, la composición quizá no, digo obviamente no solamente es la música, ¿no? Sino también nuestras letras nos hemos esforzado mucho, ¿no? En tener algo que decir y no nada más querer decir algo, ¿no? Sino tener algo bueno que compartir, que decir y que venga de nosotros, ¿no? Y que al mismo tiempo nos suene a todo lo demás. Creo que esa es parte del reto, ¿no? Porque ahorita todas las bandas, como dices, pues el celular ya lo pueden publicar y ya sale en YouTube, ¿no? Entonces creo que uno de los retos es sonar diferente y al mismo tiempo pues destacarse entre toda esa diversidad, ¿no? Y todo ese cuerpo enorme de propuestas que hay, entonces destacar creo que ha sido un reto, ¿no? Ahora, la parte lírica, me comentas, Cris, que es de experiencias propias de lo que les ha tocado vivir, pero a la hora de componer se juntan, mezclan estas experiencias, cada uno de ustedes trae una letra diferente, ¿cómo la trabajan? Bueno, por lo general solimos reunirnos mucho, entonces primero pues tenemos pláticas y demás, encontramos un concepto y después nos reunimos y en base a este concepto empezamos a compartir ideas y va surgiendo la música en ese momento y todo se va dando, ¿no? Es como el proceso creativo que llevamos casi siempre. Ahora, ¿qué buscan compartir con el público? Si yo escucho alguno de estos sencillos o alguno de esos materiales, ¿qué buscan que la gente sienta a la hora de escuchar de sus canciones? ¿Qué buscan despertar? Creemos que sientan confusión. No, no es cierto. No, es que nos gusta torcer algunos conceptos dentro de la facilidad que hay entre el inglés y el español. Nos gusta agarrar ciertas ideas y a lo mejor hacer que resignifiquen otra cosa, ya sea dentro de la ambigüedad que a veces posee el inglés o ser muy directos y ponernos así de plano existencialistas, ¿no? Ahora, implica una complicación el hecho de meter tantos sonidos, mezclarlos en un estudio, pero subirse a un escenario creo que ya es la parte más difícil y que suene pues muy similar al trabajo, al material ya post-producido. ¿Qué sienten al subirse a un escenario? Recientemente tocaron en Puente Dix, ¿lo tengo entendido? Sí. ¿Qué sienten de compartir ya en vivo? ¿Es difícil? Uf, no sé si es difícil. O sea, creo que pararse enfrente de cualquier otra persona, no sea una o sea un 100 y poderles compartir algo como si fuera la primera vez que lo decimos, ¿no? O sea, con esa pasión, con esa fuerza, poder expresarlo, ¿no? Con la intensidad con la que queríamos cuando lo escribimos y dijimos, ah, mira, sí podemos escribir, ¿no? Creo que esa es la dificultad, pero obviamente pues eso gana la emoción, ¿no? Gana la adrenalina de estar parado ahí arriba y pues es lindísimo que alguien tenga el tiempo y se tome el tiempo de venir y escucharte. Entonces eso lo paga todo, ¿no? Exactamente, además el tratar de transmitir lo que tú sentiste al escribir esa canción es algo padre, sí. Y después que se la prendan, ¿no? Y que la canten con ustedes. Ahorita estamos en ese reto. Yo creo que lo principal, parte como de nuestra idea es empezar a liberar el material por medio de videoclips. Nos interesa mucho también la parte visual. Entonces, por supuesto, pues con eso viene el lyric video, ¿no? Las canciones con la letra. Porque si nos han pedido hasta, una amiga nos decía, ¿no? Este, no, pues imprimanlas o algo para que yo llegue y las pueda cantar con ustedes porque no entiendo qué están diciendo. Entonces, pues sí, es parte como de nuestra propuesta también poner rápidamente ya los lyrics de todas las canciones. Pero ya despertarles interés de que la gente sepa qué es lo que significa, ¿no? Bueno, vamos a hacer una breve pausa porque ya nos despertaron esta inquietud de qué suena, de qué va el proyecto Anaglyph. Así que, bueno, estamos listos. Vamos a montar todo para que nos deleiten con su música. Ya volvemos aquí en Polifónico. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta charla que tenemos en Polifónico con Anaglyph. Este proyecto de Sin Pop Morelense que ya nos lo explicó, Cris, no está tan cargado al pop, pero, bueno, mezclan distintas influencias. Recuerden seguirnos en redes sociales, las cuales van a aparecer aquí abajo en su pantalla. Cada que digo eso, pongo un reto así a la editora María que les mandamos un saludo. ¿Qué tal si le digo que acá están las redes sociales? Pero bueno, aquí van a aparecer las redes sociales de este programa para que continúen y en un momento más pondremos obviamente las redes sociales de nuestras invitadas, invitados, incluyentes. Oye, platíquenme, por más que le busco a la etimología de sus nombres, Misael, Cris, no encuentro de dónde salió este nombre de Anaglyph. Platíquenme sobre esto. Ah, ok, vale. Anaglyph es este proceso que usaban como en los cines viejitos, de estos lentes blancos con rojo y azul, como para hacer el efecto de 3D, entonces eso se le llama Anaglyph, o sea, el proceso como tal es ese. Entonces, pues, nuestro concepto también, como decíamos hace rato, tiene como una carga visual que creemos que es importante y se me hacía una buena referencia también como a todas las influencias que tiene como de retro wave y como de música como también de los ochentas, ¿no? Por todos los sintetizadores. Entonces, no sé, nos parece un icono muy bueno para utilizarlo. Ahora, platíquenme un poco de las influencias. No es por echar spoilers, ustedes disculparán, pero en el corte, en lo que montaban todo esto, escuchamos la prueba de sonido. La verdad que suenan muy bien. Gracias. Pero sí pude detectar muchas influencias. Platíquenos, Cris, qué es lo que escuchan para, pues, inspirarse, pero también supongo que desde antes ya tienen artistas seleccionados en sus playlists que son favoritos. Claro, pues, bueno, esto fue algo muy padre que tuvimos como banda porque nosotros coincidimos mucho en los estilos musicales que solemos escuchar. Y, bueno, ocupamos también como inspiración a lo que es Depeche Mode, a Crafter. Nos gustaría tener algún día un concepto parecido al de Bjork porque es un concepto muy cool para nosotros. Y sí, son básicamente los sonidos que hemos utilizado. También un poco de Daft Punk para meter un poco de generos más modernos, pero sí, o sea, escuchando los sonidos de ellos tratamos de utilizarlos para poner nuestros propios sonidos también. Pues ahora la gente se va a dar cuenta a qué suena Anaglyph. Y también quiero mencionar algo muy importante. No es por echar spoilers. Hablan de sentimientos, hablan de murmuros en esto que vamos a escuchar. Platíquenme cómo se llama. Bueno, esta canción que vamos a tocar se llama Murmuration. En realidad, Murmuration significa, es el nombre, digamos, inglés que le dan a estas parvadas de miles, millones de aves que se coordinan en el cielo y hacen figuras así que parecen un solo cuerpo, ¿no? Ajá. Entonces es como una canción, digamos, desde el Murmuration que llama a ciertas aves que a lo mejor todavía están enjauladas o que no quieren abrir su propia jaula, ¿no? Ahora, ¿de dónde? ¿Qué mente de las dos surgió esta idea de hacer un tema así? De ambos. Como decíamos hace rato, pues a veces platicando también con amigos, ¿no? Creo que ahorita la época en la que vivimos tiende mucho a crisis y tiende mucho a ese tipo de problemáticas también, como decías, de identidad y todo eso. Entonces, pues van saliendo como ese tipo de temas y pues nosotros tratamos de buscarle conceptos que sean padres o novedosos como el propio Murmuration, ¿no? Ok. Y bueno, también estábamos escuchando que es en inglés, tú viviste en Estados Unidos, ¿por qué esta decisión de compartir música en un lenguaje extranjero para introducirse al mercado como lo hacen otras bandas o cuál fue esta decisión? Hay varias letras que nosotros lo que queríamos era que lo que puede cantar Chris también lo pudiera cantar yo porque como cantamos varias cosas como al mismo tiempo, nos complementamos, pero hay cosas que si las ves desde la perspectiva femenina pueden significar una cosa y si las ves desde la perspectiva masculina pueden significar otra. Entonces, hace rato también decía la ambigüedad del inglés en estos géneros así nos permite como hablar sin que yo tenga que cantar para un él o ella. Sí, exacto. Es como para cada quien, o sea, quien quieran tomar como referencia para la canción, o sea, puede ser él, ella, algo, ¿no? Entonces, para dar como más variedad. Ahora, tienes una voz virtuosa y ahorita lo verá en el auditorio. Gracias. Y lo que queremos saber y es también a título personal, ¿habrá material en español? Pues sí lo hemos considerado, la verdad. Sí, hemos considerado escribir canciones en español, pero por el momento no tenemos material en español. Tal vez en un futuro empecemos a compartirles este material. Bueno, pues ya vamos a escuchar a Anagliff. ¿Qué es lo que van a tocar entonces? Murmuration. Murmuration. Aquí los dejamos un polifónico. Gracias. Gracias. ¡Gracias. Murmuration. 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 No one should tell you where to start. Let's take the city one by one. ¡Suscríbete al canal! 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 rojo y azul. Pero si buscan Anaglyph Band, nos van a encontrar en Facebook, en Instagram, en YouTube y SoundCloud por el momento. OK, perfecto. Pues ya lo escucharon. Anaglyph, que les decía que la tipografía que seleccionaron son unos triángulos y está medio complicado. Ya cuando lleguen al Facebook, ya verán que las A son unos triángulos, tienen alguno que trocará, vato. Pero si tecleamos Anaglyph en Instagram, en Facebook, llegamos a ustedes, Anaglyph Band. Sí, así es. Oigan, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Algo más que quieran agregar? No, pues más bien gracias a ti, al equipo, por habernos invitado y pues encantados de estar aquí las veces que nos lo soliciten. Perfecto, ¿no? Y felicitaciones. Cuando vi que montaban y que solo era una guitarra, que solo eran los sintetizadores y las secuencias, dije, bueno, pero sí, existe y felicitaciones por la narrativa de sus letras, por todo el sentimiento que se nota que le imprimen. Gracias. Y pues ahí lo tienen, gracias a toda la gente que nos puso atención en esta edición de Polifónico. Mi nombre es José Manuel Cadena y nos vemos hasta la próxima. Y recuerden seguir a Anaglyph y también a Polifónico y al Instituto Molén Cerrado y Televisión, en las cuales las redes ahora sí van a aparecer aquí. A ver si mi editora me las pone. Y pues un aplauso para ustedes, chicos. Por favor. Anaglyph está en la casa. Gracias. Y ya nos vamos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.